La venganza del ave perdida, la historia de, el desaparecido. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y selvas frondosas, la pasión por criar aves siempre había sido parte de la vida cotidiana. Las familias, generación tras generación, mantenían esta tradición viva, y todos conocían las historias de grandes aves que habían dejado huella en los ruedos de la región. Sin embargo, entre todas estas historias, la de, el desaparecido, era la que más resonaba en la memoria de los habitantes, tanto por el misterio que la rodeaba como por la increíble travesía de esta ave en particular. Don Joaquín, uno de los criadores más respetados del pueblo, era conocido no sólo por su dedicación a la crianza de aves, sino también por su capacidad para entrenarlas con una paciencia y precisión únicas. Su finca, situada al pie de la montaña, era un lugar modesto pero repleto de vida. Había aves de todos los colores y tamaños, pero ninguna como su más preciado ejemplar, el desaparecido. Este majestuoso animal, con plumas de un blanco inmaculado y una cresta tan roja como el atardecer, era el orgullo de Don Joaquín. Lo había criado desde pequeño, observando cómo crecía y se convertía en una criatura imponente, rápida y astuta. Sin embargo, un día, todo cambió. Era una noche de tormenta, y el viento soplaba con fuerza. Las lluvias torrenciales azotaban la finca, y Don Joaquín, preocupado por sus aves, salió a revisar los corrales. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo estaba mal. La puerta del gallinero donde se encontraba, el desaparecido, estaba abierta de par en par, y el ave había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda comenzó inmediatamente. Don Joaquín, con la ayuda de sus hijos y vecinos, recorrió el pueblo, los campos y las colinas cercanas, pero no hubo señal alguna de su ave más valiosa. Durante semanas, Don Joaquín no perdió la esperanza. Cada mañana, al despertar, revisaba los alrededores, llamaba a su ave y preguntaba a los aldeanos si alguien había visto algo. Pero a medida que pasaba el tiempo, la esperanza se desvanecía. Las noches eran largas y silenciosas, y el corral que antes albergaba a, el desaparecido, ahora parecía vacío, como si faltara una parte esencial de la vida de Don Joaquín. Sin embargo, en la región, comenzaron a circular rumores. Se decía que en un pueblo lejano, a varios días de camino, se había visto a un ave que encajaba con la descripción de, el desaparecido. Algunos decían que un extraño, quizás un forastero, lo había encontrado en medio de la tormenta y lo había llevado consigo. Otros afirmaban que había sido robado y que estaba siendo entrenado en secreto. Pero nadie podía confirmar esas historias. El tiempo pasó, y Don Joaquín comenzó a aceptar la pérdida, aunque nunca dejó de pensar en su ave. Hasta que, un año después, durante la feria más grande de la región, algo inesperado sucedió. En este evento anual, donde los mejores criadores presentaban a sus aves, un ave en particular captó la atención de todos. Era una criatura majestuosa, de plumas blancas brillantes, con la misma cresta roja que había desaparecido aquella tormentosa noche. Don Joaquín, que asistía a la feria como cada año, no pudo creer lo que veía. El ave que estaba frente a él no era otro que, el desaparecido. Aunque había pasado mucho tiempo, él lo reconoció al instante. Su postura, su elegancia, su mirada desafiante. No cabía duda. Pero, ¿cómo había llegado allí? Y, sobre todo, ¿quién lo estaba presentando? El hombre que estaba a su lado, un criador desconocido para don Joaquín, sonreía con orgullo. Pero esa sonrisa pronto se desvaneció cuando don Joaquín se acercó y lo enfrentó. El silencio cayó sobre la multitud, que comenzaba a percibir la tensión en el aire. Sin levantar la voz, don Joaquín le explicó al hombre la historia de su ave, cómo había desaparecido aquella fatídica noche y cómo había buscado sin descanso. El criador, sorprendido y desconcertado, intentó defenderse, afirmando que él había encontrado el ave abandonada y la había cuidado desde entonces. Sin embargo, la conexión entre don Joaquín y el desaparecido, era innegable. Cuando el ave lo vio, sus ojos brillaron con reconocimiento, y con un suave pero claro llamado, corrió hacia su antiguo dueño. La multitud, testigo de ese emotivo reencuentro, se llenó de murmullos y admiración. Todos entendieron que no había duda, el desaparecido, pertenecía a don Joaquín. Pero la historia no terminó ahí. El otro criador, avergonzado pero aún aferrado a su orgullo, lanzó un desafío amistoso. Propuso que, en el espíritu de la feria, se permitiera que las aves se midieran, como era costumbre, para ver cuál sería el campeón indiscutible del evento. Don Joaquín, aunque reticente, aceptó, sabiendo que, el desaparecido, era más que capaz. El enfrentamiento fue épico. El desaparecido, aunque había pasado por mucho durante su tiempo perdido, mostró una habilidad y una fuerza que dejaron a todos impresionados. La multitud no podía apartar la vista de la acción, vitoreando y aplaudiendo cada movimiento. Con una agilidad impresionante y una inteligencia que había perfeccionado a lo largo de su vida, el desaparecido, demostró por qué era tan especial para don Joaquín. Al final del día, no sólo recuperó su título de campeón, sino que también recuperó su lugar en el corazón de don Joaquín y de todo el pueblo. La leyenda de «el desaparecido» se convirtió en una historia que todos contarían durante generaciones, una historia de pérdida, esperanza y, sobre todo, el vínculo inquebrantable entre un hombre y su ave.